Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Lo único que faltaba! ¡Mira nomás las cosas acabadas de comprar! Fue sin querer queriendo. ¡Me descredí queriendo! ¡Mira, mira, ahí ganaba lo que hiciste! ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¿Ya aplastaste las costillas de cuerpo de Doña Cleotilde? ¡No se atajan y la toqué! ¿Qué? ¡Me refiero a las costillas de cuerpo que acaba de comprar en la carnicería!